Subename la lina, 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 subename la lina Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte, me está volviendo loco ¿Dónde estás? Pensó lo tanto un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye, el pom, pom, pom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye, el pom, pom, pom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más, lo que llevas dentro Oye, pom, 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 oh yeah Porque no aguanto, no aguanto nada más Que me estoy muriendo Oye, pom, 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 oh yeah Solo dame más, da el amor que llevas dentro Oye, pom, 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 pom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Y le dieron tres golpes y no te da Da, 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 y digo ¡Viva! ¡Súbeme la luna, 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 luna